¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más que preocupado, ya me estoy calentando. A ver, ¿se puede saber a qué viene todo esto? La señora y yo estábamos hablando, nada más. Por supuesto que nada más, porque lo único que puedes hacer con una mujer en la cama es jugar a la casita robada. Yo no me chupo el dedo, te descubrí. Ahora sé que te pintan los labios, que usas lápiz de labio para pintarte, mariposón. ¿Pero qué me estás llamando, maripita? Sí, por supuesto que sí, ¿me vas a rasguñar? ¿Pero qué es lo que te pasa? Yo me voy, yo me voy, está bien. Sé dónde queda el ascensor. ¿Qué? ¿Me vas a matar? Acentaste. Lo sabía. Me vas a tirar por la ventana. No, te voy a matar en la cama. Le canto buscarme a que encontraste. Ahora tengo que probar que soy bien machito. ¿Te desnudas o te desnudo? No, mamita, no, no. La ropita. ¿Te la sacas solita o te la arranco a mordiscones? No, mamita, no. Gracias por ver el video